Los domingos en Santiago Chazumba son de unas ricas carnitas y chicharrón pues en esta ocasión me encontré en el mercado de Santiago Chazumba quien es atendido por el dueño Emiliano alias El Güero que así lo conocen por aquí, su rico chicharrón y unos ricos tlales para las quesadillas que no pueden faltar Disfruté de chicharrón con una salsita de la casa y me pedí dos tacos de carnita recién salidas del caso todavía me tocó ver cómo partían y cortaban la carne lo pedí con todo y hueso Los ricos tacos bien despachados con carne, su cebolla y cilantro recomendado 10 de 10 y me comentan que no solamente los domingos sino que también todos los días tienen tacos de carnitas en frente del mercado Eso sí, vete preparando porque no solamente 5 tacos te vas a comer Disfruta de los tacos y de mi recomendación en Santiago Chazumba así que ya sabes dónde llegar a comer unos ricos tacos de carnitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!